Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal, mucho gusto, mi nombre es Aredis, no me conoces y el día de hoy quiero compartir contigo. Este es un video en el cual les voy a mostrar cómo hacer una base de PVC o de tubos PVC para poner una decoración, es decir, como por ejemplo un panel decorado ya sea con algún diseño o alguna tela de algún color y por un lado también ponerle como una guirnalda de globos y este es portátil, ¿por qué? porque puedes amarrar muy bien lo que es el panel y por el otro lado lo que es la guirnalda de globos y la puedes transportar así como más fácilmente y no se te mueve ni se te despega nada. Espero que este video les sea de mucha ayuda, ya saben si te gustó el contenido de mi canal dale manita arriba, suscríbete y compártelo. Y ayuda porque se me están acabando las ideas de decoración, si quieres que recree algo o que les muestre hacer algo, déjame en los comentarios, nos vemos, les mando muchas buenas y bonitas vibras, hasta la próxima. Hola de nuevo, miren aquí les voy a compartir los materiales que yo estuve utilizando para hacer esta base y fueron lo que son seis coditos para unir las pipas PVC de una pulgada, dos tis, unas tijeras para cortar la pipa PVC, una cinta métrica y dos tiras de tubo PVC de una pulgada, aproximadamente estas tiras miden tres metros cada una, pero vamos a estar utilizando solamente a como siete metros y medio. Las medidas que vamos a cortar o medir primeramente son, van a ser dos piezas de cinco pies que son aproximadamente un metro y medio, también vamos a estar marcando tres piezas de tres pies que son aproximadamente 90 centímetros y cuatro piezas de un pie que son cada una de 30 centímetros y esto es lo que vamos a tener de resultado una vez que cortemos todas estas piezas. Van a ser dos largas, tres medianas y cuatro pequeñitas que son las grises, en esta ocasión yo las hice grises porque no quería cortar el otro tubo, quería que quedara completo y tenía por ahí otro tubito así que decidí hacerlos. Bueno, vamos a empezar por armar las piezas pequeñas que son las de un pie y voy a estar utilizando una T, voy a unir lo que son dos piezas de un pie con la T de esta manera como se ve en el vídeo y posteriormente a ello voy a estar colocando los coditos a los lados para hacer las conexiones que en este caso ya utilizamos las cuatro piezas de un pie y lo que va a ir en medio va a ser una pieza de tres pies de largo que es esta que va a ir a continuación aquí tengan muy en cuenta que tienen que quedar derechitos los codos, codo con codo viéndose como el hoyito con el hoyito y las T, el hoyito tiene que quedar para arriba y ahorita van a ver porque aquí en este momento pues voy a estar agarrando una pieza que es de tres pies o 90 centímetros y la voy a estar colocando por enfrente me voy a estar apoyando de lo que es alguna parte firme para que quede bien encajadita porque si no la metes muy bien pues va a tender a salirse y voy a tomar otra pieza de tres pies o 90 centímetros y la voy a poner por la parte de atrás lo que quiero lograr es hacer un rectángulo de esta manera ahora voy a agarrar las piezas largas que son las de cinco pies o las de un metro y medio y las voy a estar colocando en donde puse la T justo en medio para que sea como un tipo que quede como arriba como para arriba para hacer un tipo tendedero y voy a hacer lo mismo del otro lado sobre la T voy a colocarle la pieza de cinco pies o metro y medio de esta manera se tiene que ir mirando si notan que va a tomar la forma como de un tendedero pero pues eso al final se va a ir a cubrir con pues con globos y con otros paneles ahora voy a estar utilizando los coditos y voy a estar poniendo la última pieza que es de tres pies o de 90 centímetros y la voy a estar uniendo muy bien de codo a codo por la parte de arriba espero que se logre entender este sino pues viéndole ahí en el vídeo como más o menos lo hago no crean que son un máster dando explicaciones pero más o menos así es como yo lo estuve haciendo de hecho incluso pensé en ponerle como un cemento en la parte de abajo en los tubos antes de pegarlo pero pues por momento solamente así lo voy a dejar y ahorita se los voy a mostrar completo todo para que vean cómo quedó la armazón o la base o la estructura como le quieran llamar de esta manera la base va a ser mucho más firme le puedes poner por la parte de atrás peso y por los tubos que se ven enfrente pues no se van a ver porque los vamos a estar cubriendo con globos y ahora les voy a mostrar más o menos cómo quedaría un panel ahí de ese lado me gustó más como en el lado entonces ahí sería un panel ya decorado y del otro lado globos pero pues no alcancé a terminar o hacer una decoración así así que aquí les muestro algunas fotitos que me inspiraron y las tomé de instagram y aquí mismo les voy a estar dejando la página de donde me inspiré para hacer esta armazón ya que tienen diseños muy bonitos muy originales y merece la pena tener un reconocimiento bueno espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chau chau